madre mía dios mío no sé no sé ni por dónde empezar estoy hablando literalmente de la noticia del año para mí de la noticia del año de 2024 para mí esto es como por ejemplo antes de salir el año pasado starfield cuando iban a sacar esa presentación de el gameplay de todos esos que hicieron no os lo digo así literalmente vale lo de kingdom come deliverance 2 que se va a presentar este próximo jueves 18 no sé si como una secuela o una precuela eso sí una precuela en todo caso porque si os fijáis ahí warhorse estudios los desarrolladores han puesto de fondo pues un caballo pero un jinete con unas prendas que podría ser de un poco parece de siglos anteriores a los que fue la el juego original en el siglo 15 no esa prenda parece un poco como si fuera del no sé podría ser el siglo 13 12 14 por eso digo que no sé si pues si estamos hablando de una precuela o una secuela pero igualmente es un nuevo kingdom come y nada de dlc ni hostias los que seguimos este juego estamos de enhorabuena los que me sigáis desde 2018 al menos sabéis lo que fue para mí pues kingdom come deliverance uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida aquí está la edición especial que ya hice vídeo en su día también mirad lo tengo claro vale no lo han oficializado todavía pero quien ha visto las ofertas de empleo misma mente este año o incluso en 2019 cuando el encargado de relaciones públicas de warhorse estudios hablaba de que iban a hacer la secuela ya ya lo estaban prácticamente confirmando en 2019 usando el mismo cry engine para no tener por medio este motor que tardar mucho más tiempo en gestionarlo como pasó con la primera parte que empezó en 2011 y terminó en 2018 o sea casi seis años de desarrollo aquí ya llevan esa ventaja no pero bueno actualizada digo yo que están haciendo algo con el cry engine y la verdad es que no no puedo estar más contento ha habido muchos insiders que también ya lo han confirmado tom henderson por ejemplo bueno yo ya doy por hecho que estamos ante la secuela o precuela este juego y la verdad es que mira no sé por dónde empezar o sea el kingdom come deliverance para mí es sin lugar a dudas y aquí os enseño la steelbook una de las steelbook más bonitas que tengo que me venía con la edición especial kingdom come deliverance es para mí fue el juego de 2018 es verdad que en 2018 yo no jugué a red de redentión 2 lo jugué en 2019 en la versión de pc si hubiera salido o lo hubiera jugado yo red de redentión en el mismo año que éste hubiera sido por encima hubiera estado por encima pero para mí como no lo jugué kingdom come deliverance es sin lugar a dudas el mejor juego de 2018 y si por encima de god o war vale si alguien me lo pregunta y no soy ningún hater de god o war vale por encima de cualquiera es un juego con dos cojones un juego de nicho un juego increíble un rpg medieval realista tremendo que vino salpicado bueno de alguna cosilla de alguna polémica un poco bastante ridícula yo recuerdo esa época francamente bien porque básicamente es uno de los juegos de los que más he hablado en el canal de los que más vídeos he hecho en el canal no tanto como con ciberpando mil 77 no no a ese nivel pero fueron dos meses sobre todo dos meses a principios de ese 2018 no sé si por febrero marzo casi abril dos meses en los que prácticamente mi canal era monotemático y solamente se hablaba de kingdom come deliverance solamente vale prácticamente en los vídeos eran prácticamente eso hubo unos cientos de personas que se metieron en el canal gente que se animó a probarlo gracias a mis vídeos y yo lo agradezco mucho porque es un título que aposté desde el principio y luego nada más salir por supuesto también no de hecho me atrevo a decir a mí me voy a tirar el pisto que fui el youtuber hispano que hablo más e hizo más vídeos de este videojuego de los que hablamos a cámara no estoy hablando de hacer gameplays vale ni hacer series sino de los que hablando a cámara yo estoy convencido de que fui el que más y además el más obsesivo porque es que no paraba de verdad fue una época preciosa en el que no hubo en mi canal nada de hate la gente estaba muy contenta con el título ya digo todo lo otro vino pues por temas de polémicas a nivel mundial con este juego la caza de brujas a daniel babra que el creador de kingdom come deliverance para que no lo sepa era el padre del ese mafia de sitios los gibben no de el año 2002 otra obra maestra no que si era machista yo creo que alguna que otra persona quiso venir a darnos lecciones de historia respecto a cuando digamos está ejecutado este título y en vez de darnos tantas clases de historia yo lo que creo que deberían haber hecho es jugar al juego entre ellas por ejemplo el prólogo porque el prólogo el último prólogo al final del prólogo te das cuenta de que la heroína es una mujer que es quien salva a henry y digo en el prólogo en el prólogo porque luego ya hay más misiones secundarias que tienen y albergan el contexto de la mujer y demás bueno o sea quiero decir están muy bien las clases de historia pero cuando vas a hablar de algo hay que jugarlo en un juego que te puede llevar muchas decenas de horas de mundo abierto para saber de lo que se está hablando más allá de a más b y de los rigores históricos y todo eso bueno maravilloso no maravilloso la verdad es que y fíjate que warhorse estudios además de poner ayer esto ya el 1 de abril en april's fall el día de los inocentes puso lo que estáis viendo ahí de ente jugó un poco a la gente está poniendo bromas está poniendo cosas que no son reales no en ese día los inocentes y nosotros vamos a poner esto que ven es una captura realmente del primer juego que significa de ente significa que ayer acababa el original y que ya no hay de secuela y creo que vamos a tener es una precuela no sé yo repito la precuela lo digo por las vestimentas vale no lo sé si puede ser una secuela como tal o incluso llamarse 2 y ser una precuela o no o continuación del primero ni idea en otro momento histórico ni idea pero hasta ahí hasta iba el tema vale la verdad que la edición coleccionista que tengo aquí como he dicho la steelbook ya ya os la enseñaré el próximo la próxima semana cuando cuando se presente este juego es preciosa vale es una edición que le tengo mucho cariño y venía con todos con todos los putos cds del juego entero que eso ya apenas se ve eso ya vamos me se ve si es un rpg que fue maravilloso de corte realista olvidaros aquí de mazmorras de dragones un juego que es verdad que tocaba las enfermedades el racismo tocaba temas explícitos la violencia el abuso de poder vale la pobreza y luego estaba influenciado en esa digamos en esas luchas con espadas esas luchas basados en la esgrima histórica vale en el que había un sistema de físicas para el bloqueo que se había creado también tenía un sistema de estamina tenía cinco puntos en el cuerpo donde poder golpear donde poder herir tenía estocadas zajos tenía quites tenía guardias tenía ataques paradas vale quizás donde fallaba era bueno quizás no donde fallaba el título pero en las peleas multitudinarias sé que si cuando se hacían estas peleas a lo break hard o sea peleas con muchos soldados incluso ni muchos soldados en cuanto había tres o cuatro no digo ya cuando había muchos a ella se veía la falta de presupuesto vale para que espero que esto se ocurre en este nuevo juego lo hayan lo hayan arreglado porque ahí sí que se veía ya la ella que hacía agua se rompía todo vale entonces esto funcionaba bien de uno a uno vale pero cuando o dedo uno si tenías a dos soldados no esperaba ibas un poco así no pero realmente es cierto que en peleas multitudinarias que porque por eso usaron pocas cinco o seis como mucho en ese sentido que estoy diciendo porque realmente el juego ahí se rompía y se notaba que ellos querían no querían mostrar más y vamos a ver ahora como como llevan esto en la esta secuela o precuela porque tiene que ser absolutamente maravilloso encontrarse con todas estas maravillas con el con el cry engine como digo además tenía un sistema de hacer las misiones secundarias o las principales ten podías hacerlas de varias maneras diferentes y aquí sí estudiadas bien vale no no como lo que venden en en dragons 2 más 2 no de que por el tema reactivo que son al final cuatro soplapoyeces de poder hacer una misión de un modo u otro no aquí estaba y además bien estudiado a nivel de storyboard las misiones a nivel del concepto narrativo cómo cambiaba una cosa a otra sea mucho más diferencial y además fíjate que dan 2018 un mundo abierto en 2018 que sí que tenía un contenido bueno de calidad y que te sorprendía por muchas cosas no que ya que ya hablé en su vida y que fue prácticamente magnífico y que esté con el cry engine pues hombre claro en 2024 el desarrollo que haya tenido un juego que ahora está todo el mundo con el un real engine 5 pues bueno vamos a ver qué es lo que ocurre suponiendo que siga porque ya digo que en 2019 lo dijeron no sé si habrán cambiado de motor ellos no querían porque era como un paso atrás y tener que volver a empezar a hacer un montón de historias y como ya sabéis pues pues no era su idea vale entonces hasta ahí hasta ahí puedo leer y hasta ahí es lo que intuyo ganas me gustaría encontrarme con un tráiler del jueves un tráiler con cinemáticas consejos con ingame también con escenas de del juego no sólo cgs tipo star wars aulos vale eso no sea que muestren también escenas de mientras juegas gameplays cgs ingame también y que el juego ya llevan desarrollo que lleve ya en desarrollo unos años no no que haya empezado por ejemplo este año por las ofertas de empleo que se hablaban pues hace poco no no que ya lleve un tiempo y que haya aún más que un teaser un tráiler en condiciones y que esto sea una presentación pues por todo lo alto que es lo que quiero yo lo que queremos mucho los que estáis ahí con uno de los mejores juegos que han salido y con más huevos y más cojones en sus mecánicas en su concepto en la última década literalmente vale así que para mí la noticia del año desde luego la que estoy esperando con unas ganas acojonantes y el juego que más espero ya digo junto con el gta 6 junto con el de 3 trending 2 junto con de los que están en desarrollo junto con el judas vale que el levin padre baioshock y eso y eso es lo único que puedo decir de momento porque estoy estoy con unas ganas de verlo que si no puedo no puedo ni hablar de verdad os lo digo así que nos vemos en un próximo vídeo gracias